El candidato liberal al Senado, Omar Hoyos, manifestó que su propuesta se convierte en una oportunidad para empezar la construcción del cambio en todo el país. Los ciudadanos en Colombia, el primer valor que tienen que fijarse para escoger un candidato o alguna corporación es que sea un hombre honesto, un hombre transparente. La candidatura cuenta con el aval de Juan Manuel Galán, uno de los líderes más representativos del liberalismo en el país, quien asegura no se presentarán las elecciones próximas del Senado para recorrer el país en busca de nuevas figuras políticas para la renovación del Congreso. Eso es lo que está esperando la ciudadanía para recuperar la credibilidad y la confianza en los políticos, políticos serios, políticos responsables, políticos éticos, pero políticos comprometidos. Por el Partido Conservador se presentó la alianza entre el senador Heriberto Zanabria Astudillo y su candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Pray Daniel Sepúlveda. Una fórmula del Partido Conservador porque Antioquia merece una política con principios y un liderazgo con contenido. Es una alianza que se concreta para beneficiar a los menos favorecidos del departamento de Antioquia. De esta manera continúan las alianzas políticas previo a las elecciones para el Congreso de la República del próximo mes de marzo.